Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la... La Municipalidad de Patagones informa. Incremento salarial del 20% para los trabajadores municipales, en representación del Intendente Ricardo Marino, el Secretario de Hacienda Franco Balcarce, el Asesor Legal Matías Pérez y la Directora de Recursos Humanos, Janina Gieser, concretaron diversas reuniones entre el día martes y el día miércoles con los gremios municipales ATES, OYEM y ASEM. Durante el primer encuentro, el Ejecutivo ofreció un 20% de incremento al sueldo básico en los haberes del mes en curso. Cabe señalar que el incremento propuesto se suma al pago de los 90.000 pesos que ofreció el Ejecutivo Municipal a poco de asumir, teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país y con el objetivo de acompañar y traer alivio a los trabajadores municipales y sus familias. Se instaló un puesto para el personal policial que trabajará en prevención y seguridad trabajó la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de que los agentes cuenten con las condiciones para realizar su trabajo en el marco de los operativos de prevención por la temporada estival. Según precisó el titular del área, Pablo Dieu, el puesto ubicado en la zona de la querencia cuenta con baño químico, electricidad y aire acondicionado. Además, indicó que se garantizó la provisión de elementos como dispenser, heladera, reflectores, ruedas de auxilio, envases de agua y matafuegos, entre otros. Se suspende el tránsito en el puente ferrocarretero, será este viernes 29 de diciembre en el horario de 9 a 12 horas, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Tránsito. Se realizarán tareas de mantenimiento por parte de la Dirección de Servicios para garantizar la transitabilidad en el lugar. Intendencia Ricardo Marino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!